¡Volvemos para seguir hablando de los bloqueos! Se cumple el sexto día, por eso nos vamos a ir hasta Cochabamba con Álvaro Colgue para saber cuál es la situación en la terminal de buses. Álvaro, volvemos con usted. Compañeros, buenas tardes. Desde la terminal de buses de Cochabamba, panorama desolador. Poca gente que llega hasta este punto, viajeros uno que otro. Las bancas de este establecimiento prácticamente están vacías. No hay gente, no hay movimiento para empezar. También las empresas de transporte interdepartamental han cerrado sus oficinas. Mucha gente llega con maletas, precisamente con la esperanza de poder encontrar algún boleto, algún pasaje, viendo que tal vez se pueda solucionar este conflicto que está prácticamente azotando a todo el país. Y lamentablemente se van con la mala noticia de que aún persisten los bloqueos en los diferentes puntos del país. Trece, trece puntos de bloqueo que se han deportado hasta el momento desde la administradora boliviana de Caminos. Complicada la situación que está pasando la terminal de buses. Muchas empresas nos indicaban que son pérdidas millonarias porque ya son seis días de bloqueo, seis días que no se están vendiendo boletos. Y además de ello, seis días que diferentes familias, comerciantes, trabajadores, se están perjudicando por esta medida de presión que han asumido organizaciones sociales. De la misma forma, el sector de parqueo donde estaban los vehículos, los omnibuses, que hacen el transporte interdepartamental, prácticamente están vacíos. Algunos de ellos han quedado barrados en las carreteras, ya prácticamente sin pasajeros, porque han decidido buscar su suerte los pasajeros, bajarse en medio camino y trasladarse en otros vehículos, en transbordos precisamente. Y bueno, ahí quedaron estas flotas de transporte. Hay algunos pasajeros que están esperando que se pueda solucionar. Sin embargo, es incierta la situación. La unidad operativa de tránsito hoy ha vuelto a notificar a la cabina de informaciones de la terminal de buses de Cochabamba, indicando que el bloqueo persiste y entre tanto las salidas quedan suspendidas. Occidente, oriente y al sur del país desde Cochabamba. Generalmente, la terminal de Cochabamba es llena de gente, de viajeros. Hay algunas cuantas personas esperando, ¿no?, y que tienen la esperanza de que se puedan suspender los bloqueos. Gracias, Álvaro. Estamos atentos para poder volver con ustedes. Gracias, Álvaro.